Hola que tal amigos de youtube Esta vez les traigo Un tutorial Bueno me lo pidieron por ahi una vez sobre Como activar el evento de Celebi en pokemon cristal Claro como ya todos sabemos Este solo lo podemos conseguir Con Bueno solo se puede conseguir en un evento que hubo en estados unidos En europa y en japón Creo que a mexico no llego La verdad no investigue bien en ese tema Pero lo que quiero demostrar hoy Es que si se puede conseguir a Celebi con el cartucho Que ya les mostro anteriormente en otro video Llamado codebreaker de pelican Bien para esto lo que vamos a hacer es Poner nuestro cartucho de pokemon cristal En nuestro codebreaker Como ya se los explique en un video pasado Bueno entonces ya cuando llegamos a la pantalla De aquí de trampas Vamos a insertar el siguiente código En la pantalla de game shark codes ¡Gracias! 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 Llegando a este punto nos encontramos con un ligero problema Como podemos ver nuestra pantalla se tornó en negro Lo que tenemos que hacer en estos momentos Es desactivar el botón de codebreaker Y ponerlo en off En apagado Para así poder proceder con nuestro juego Ya una vez insertados los códigos de game shark Procedemos a iniciar el evento Lo que tenemos que hacer primero Es ubicarnos en cualquier tienda De cualquier ciudad Para poder comprar así La pique o la GS En estos momentos no la tengo Como pueden observar Pero si me salgo de aquí De este menú Y vuelvo a activar el game shark Aquí lo obtenemos Y obviamente como todos los objetos de evento Van a costar 0 cosas Como es el caso de la tabla de surf En la primera generación Ok y luego después de esto Procedemos A desactivar otro nuestro game shark Y caminar hacia la casa de César O Kurt Ya dependiendo de su versión cristal Una vez estando dentro de la casa de César Vamos a hablar con él Así será como se podrá activar El evento de Celebi Y poder capturarlo Y como pueden observar Está pasando todo de manera normal Como si fuera la primera vez Que hablaba con él Me dio una pokebola Y me está explicando Como él las fabrica Este proceso ya lo saben Aquí es donde tenemos que activar Otra vez el game shark Y hablar con él Para que se active el evento Bien como podemos ver El evento se ha activado Me está diciendo que la pokebola GS Empezó a moverse de una manera extraña Así que él tiene algo que hacer No sé si Bueno yo creo en Youtube Ya checaron como Como ha sucedido este evento Pero lo que Pero bueno Lo que estoy tratando de demostrar Es como se puede hacer De una manera De la manera física Con un cartucho Bien en estos momentos Nos vamos a dirigir Al bosque Ilex O al encinar Como yo lo recuerdo Cuando tuve una versión De pokemon ahora en español Y pues esto es lo fastidioso Tener que aguantar Los pokemon salvajes Que aparecen Antes de llegar Al santuario del bosque Bien Ahora Caminamos un poco más Aquí es cuando Debe haber sacado A la bicicleta Para llegar un poquito más rápido Pero pues Lo olvide Vamos a hacer La pantalla un poquito más grande Para que así logren Apreciar Viento del evento Así es como La pokebola Que toma su efecto Y Es cuando La insertamos En el santuario Y ahora si que Mágicamente Nos aparecerá Celebi Bien Creo que me ahorré La pelea Porque en realidad No compré Ninguna pokebola Para poder Ganar en mi equipo Aparte de que Ni siquiera Llego la mitad Del juego Y Pero Bueno Espero que después De todo esto La gente Que quiera comprar Un poder De break Sepa Sepa Como se puede Ser De la manera Correcta Con Pokémon Crystal Lo cual Les facilitará Muchísimas cosas Incluso Ya como Vieron Conseguir Hacer Llevi Que es Prácticamente Imposible Entrecomillado Porque Ya vimos Que si se puede Solo activando El evento Bueno Si Aquella personita Que me comentó Sobre Este evento Ya tiene su respuesta Si tienen Otra duda Otra inquietud O que haga Otro experimento Con alguno Projuego Díganmelo Si lo tengo En mis manos Con mucho gusto Se los dejare Bueno Esto es todo Hasta la próxima Subtitulado